Deja posar Mis labios Sobre tu piel de arminio No me niegues lo blondo De tu real cabellera Ay, deja que me duerma Como si fuera un niño En tu regazo ardiente Como una primavera Yo no amo en ti la carne Amo en ti el sentimiento Amo tu ser ingenuo Como una fuente pura Amo la dulce nubre De tu armonioso acento Y la tristeza inmensa De tu mirada oscura Acógeme en tus brazos Y delicadamente Con tus manos de seda Acaricia mi frente Y dime en un suspiro Que tu ilusión primera He sido yo y entonces Tu amor Y primavera Ay, deja que me duerma En tu seno De arminio Y la luz Y la luz ya me conversó Como si Fuera un niño Altyazı M.K.